¡Ya no hay! ¡Ya no hay! Bajamos al baño, Brenda, Yagui, Thalía. Yo ya he entrado en copas, si de por sí sombrio le tiro el pedo a la que se descuide, pues pedo más fácil. Estaba besando con Yagui, no sé en qué momento ni por qué, ella estaba en el baño de los hombres, sí, estaba en el baño de los hombres. Brenda y Thalía quieren conferir conmigo, o sea, somos su tipo. Y vieron que yo estoy alejado de Mane, y aprovecharon el momento. ¡Espejo! 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 Brenda se enojó. Siento mojado aquí, volteó y nos había aventado el trago a mi y a Fernando. Solo te lo voy a decir una vez. Una, güey. Ya le vas a aventar agua, güey. Y neta, estoy peor de loca que tú, güey. Yo lo estoy advirtiendo, cabrón. Y neta se puso como si Fernando fuera su güey y lo amara. Mucha, güey. Y neta, no sé mucha, güey. Güey, tranquilo. Güey, ¿qué haces, güey? Y pues eso no va en esta casa. Ya sabe cómo somos todos. Espero que con el tiempo, así como dicen, ¿no? O te aclimatas o te aclichingas, pero pues de que va a prender, va a prender. Y llego al baño y está Thalía, Fernando, Yagu y la pendeja esta de Brenda haciendo espejito. Que para empezar, espejito es mío. Y vamos hacia el espejo. Pero no lo hicieron. En ese momento del espejo no me besé con Brenda. Entonces Mane no pudo ver eso. Pero se imagina muchas cosas de mí. Y Brenda llegó como melancólica, un pedo así. Mi amor. Todo es acuado. Óyeme. Güey, lo voy a despertar. Y la falsa de Brenda le habla al novio. Ay, ni quién le crea. Yo soy un bueno. Tienen la verga más del único que Fer. Llamé a Ernesto porque, la verdad, yo sentí esa necesidad de hablar con él de que me dijera que me quería y la madre. Ernesto. Brenda. Pero es como si yo le marcó la polga o Fernando le marca a su vieja. Brenda. Déjala. Vamos al despacho. No vas a perdonar ni un poquito, güey, pero neta, te extraño de ellos. Tú sabes que te quiero mucho. Ven acá y vamos al despacho. Descansa, yo te hablo. Te amo. La estás cagando fuera del hoyo. Ay, sí, te amo, te amo, te amo. Te voy a dar hasta para llevar, güera. Pinche Fernando, me colgó por tu culpa, güey. A dónde vas, güey. A ver, vamos al despacho. No quiero... No quiero... Pacho, güey. ¡A allá! Neta, güey, ¿quién? Termina de aventarte la puta cabeza. ¡Gracias!